Hola, nos gustaría presentarles a ustedes el sistema amplificador de señal celular LCD-300GD todo en uno. Este modelo le permitirá mejorar la conexión a internet móvil y las llamadas para todos los proveedores europeos. El LCD-300GD es un dispositivo de nueva generación de alta calidad, fabricado según las normas europeas CE y EROAX. Antes de ser enviado al cliente, el paquete se somete a un examen de 5 pasos para que todos los componentes sean comprobados una vez más. Después, enviamos el paquete y, gracias a DHL, FedEx y TNT, usted lo recibe en un plazo de 2 a 7 días laborales. Cada kit incluye todos los accesorios necesarios, lo que le permitirá utilizar su teléfono móvil desde cualquier lugar. Además, este dispositivo puede ser utilizado por varios teléfonos al mismo tiempo. Aquí, puede ver cómo es. Este es el amplificador como tal, con una pantalla LCD. Como puede ver, es muy práctico, porque la pantalla muestra toda la información necesaria. Nivel de señal interior y exterior que ayuda a colocar bien la antena, notificaciones de errores, recomendaciones de configuración, potencia y grado de amplificación. Una antena exterior, con accesorios de montaje, una antena interior, cables para conectar ambas antenas al amplificador, una fuente de alimentación europea. Pero si va a utilizar el amplificador fuera de Europa, puede pedir, por supuesto, una fuente de alimentación conveniente para su país y un manual con instrucciones de instalación. Ahora, voy a montar el sistema, siguiendo las instrucciones. Verá que no lleva mucho tiempo. Primero, voy a conectar la antena exterior, que recibe la señal débil desde el exterior, al amplificador con un cable de 20 metros de longitud, que transmite esta señal al amplificador. Hecho. Luego haré lo mismo con la antena interior, que distribuye la señal mejorada dentro de la casa. Un extremo del cable, que es de 5 metros, va a la toma de la antena interior y el otro a la toma correspondiente del amplificador. Como puede ver, no necesita otros cables para conectar el amplificador a su teléfono. Bueno, ya está. Así que, para instalar el equipo, no tendrá que llamar a ningún técnico. A ver, ¿cómo funciona? Y fíjese, por favor, que nuestros amplificadores pueden funcionar en diferentes zonas climáticas, de altas y bajas temperaturas y humedad diferente.